ESE ES EL SHOW DEL STICKBOT 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 Hola a todos los fans y bienvenidos al SHOW DEL STICKBOT El día de hoy vamos a ver videos muy emocionantes y impresionantes la historia de hoy llena de la mano de Mac Meagle que nos trae una historia muy peculiar ¿Por qué te robas mis colores? Copión No te preocupes pequeño robot no eres el único que hace eso No Espejito espejito en la pared ¿Quién es el más confundido de todos? Despejos a máscaras En el siguiente video nuestros amigos de My2PM nos muestran lo fácil que es el proceso de transformación BATBOT El cambio a BATBOT es genial la verdad es que resulta siendo bastante cool desearía que sacaran uno nuevo no lo sé tal vez como el de Bambi sería bastante cómico para bromear con mis botanigos Y para cerrar les traemos un destacado y especial video donde nos presentamos ante esta escena clásica donde te sientas acosado todo el tiempo todo usando stickbots y 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 en un grandioso mundo ustedes mismos nosotros amamos lo que hacen y ahora venimos con los news Para nuestra primera noticia les traemos lo que puede ser una revolución tecnológica que el mundo ha estado esperando porque me han dicho que la necesitamos además es necesario para la tierra la realidad y el fuego ¿Qué será? Además junta todo lo mejor de sí y ese invento es tan 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 con la aplicación para los olores y creo que es un poco tarde para sacar esta aplicación aunque creo que sigue siendo un gran invento ¿Qué es ese olor? oh eres tú apestas así tus amigos no te estarán diciendo que tienes sedor la siguiente noticia está ambientada en el mundo de las carreras en Nueva York una chica de 12 años corrió 10 millas extra después de haber participado con 10 maratonistas resultando ser una carrera bastante larga algo que comúnmente no logra cualquier participante de una forma tan fácil estoy cansado iré a casa ahora y el día de hoy en el show venos al capítulo de los interesantes de los vengadores con ustedes el inigualable Capitán América este es mi vida este es mi vida hola señor estrellas doradas como estas el día de hoy cuéntame buenas señor stickbot es un placer estar aquí es grandioso conocerte y bien dime que significa ser un superhéroe es una buena vida no hay nada mejor que defender a las personas ya veo siempre cargas tu escudo y como haces para que siempre vuelva a ti yo solo lo espero él hace su trabajo muy bien y nos podrías mostrar por favor como vuelve a ti claro él volverá en cualquier momento bueno y dime que te gustaría o que beneficios te gustaría tener como superhéroe para ser honestos sería genial tener lasers una armadura que te proteja volar o millones de dólares como alguien con quien trabajo bien bueno así es como se quedan en la cima siempre manteniendo al chico poco pesado es cosa de arrastrarse siempre ouch oye conoces a alguien que pueda cargar mucho peso bien bueno quizá pueda ayudarte porque me estoy uniendo a los vengadores ¿qué? sí ahora que estoy en los vengadores podremos pelear contra el mal lado al lado no funciona así no puedes unirte a los vengadores y ya no somos un country club pero ya yo hice mi traje míralo y y ¿tienes algún superpoder? bueno estaba esperando obtener algún suero así como el que tú probaste sí sabes creo que estamos completos tratando de mantener toda la fama para ti capi yo te veía como otro tipo de persona oye no sabes lo que es sentirse pequeño delgado y enano tengo tres pulgadas de alto es cierto escucha podrías hacer algunas misiones especiales ¿de verdad? ¿como cuáles? podrías ir a buscar el almuerzo ¿puedo aprender a ser como tú? eh... seguro ¿y puedo llevar también tu escudo? puedes intentarlo bueno esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el mismo canal por el mismo tiempo bot hasta luego nos vemos pronto